Rayos del sol Por la hora del sol Ella estaba en cualquiera, en cualquier estación Esperando una fatalidad Un llamado del cielo Si llamara de baja presión Por lo menos le queda ese poco de amor Para que si uno pasa buscando Y perdiendo certezas Solo cuando se va Solo cuando no está en nuestro amor Le hace bien meterse en su laberinto carrusel Oh, le hace bien Nada está aquí ni mejor ni peor Solamente sus ojos cambian de color A una hora del día se tiñen De una margarita Nadie lo sabe Ni nadie lo vio Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón Y se escapa de todos los hombres Que quieren tener un mar Solo cuando se va Solo cuando no está en nuestro amor Le hace bien Le hace bien Desde su laberinto carrusel Oh, le hace bien Solo cuando no está en nuestro amor Solo cuando no está en nuestro amor Me hace bien Me hace bien Me danse en su laberinto carrusel Me hace bien Un gigante Un gigante Existe un cielo y un estado de coma Cambiar el entorno de persona a persona Imaginas en media vuelta y ver qué pasa allá afuera Todo el mundo tiene primaveras Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando nuestro lugar Estoy juntando información Estoy queriendo ser otro, otro tipo Mi necesidad se va modificando con las demás Así mi luna llegó, así yo llego a tu luna Giros, todo de vueltas como una gran pelota Todo de vueltas casi ni se nota Giros, fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bandoneón Parecen de pie sola, pero soy yo Que sigo caminando un bar Silvando un tango oxidado Un giro Silvando un tango oxidado Un giro ¡Gracias!